Nosotros vamos a darle la bienvenida a Claudia Torres, quien es su gerente de marketing de Televisores LG. Ella nos va a comentar el día de hoy acerca de las distintas novedades que tienen los Televisores LG para ofrecer a todos ustedes y mucho más, pero también que viene el Día del Padre, por ahí pueden tener una opción de regalo. Claudia, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida. Muchas gracias, buenos días, estamos muy contentos de poder estar con ustedes y con todas las televidentes del programa para poderles comentar en ese caso las innovaciones que estamos teniendo para este año 2023. Claro que sí. Me comentabas que justamente ya han esperado la fecha de hora para sacar la nueva línea de los Televisores OLED de LG, porque este año también ustedes están cumpliendo 10 años con la tecnología OLED, que es algo exclusivo de LG. Sí, nosotros estamos haciendo nuestro lanzamiento de toda la línea 2023, pero especialmente es algo muy importante porque cumplimos 10 años de haber lanzado esta tecnología OLED, que es lo más avanzado aquí en el mercado global, por la característica de su tecnología. Tiene píxeles autoiluminables, esto quiere decir que hay píxeles que se van a encender y se van a apagar de forma automática, haciendo la clave principal que el color negro sea totalmente perfecto, es decir, 100% negro, y hace este beneficio que los otros colores resalten mucho más. Se suma a esto que nosotros como marca hemos traído para este año 2023 tres modelos y vamos a tener desde pulgadas de los 48 pulgadas hasta las 83, porque sabemos que hay un segmento de consumidores peruanos que buscan televisores de pantalla mucho más grandes. Claro que sí, y además mucho más también con esto de que quizás hay una mayor población, creo yo, también, que se dedica mucho al tema de las redes, a hacer streaming, ¿verdad? Y entonces también justamente manejan este tipo de pantallas, buscan también una calidad diferente. Entonces justamente con eso comentanos, por favor, las distintas o los distintos modelos y también de los distintos televisores que están sacando para cada necesidad del público. Sí, nosotros tenemos, nuestro Televisión OLED está diseñado para diferentes tipos de perfiles de usuarios. Uno, por ejemplo, es para este usuario que les gusta el tema mucho de series y películas, están en las plataformas como Netflix o Disney. Es, por ejemplo, tenemos un modo de imagen filmmaker, que vas a poder ver el contenido tal cual ha sido grabado por el director de cine. Y se suma a eso que también va a reproducir formatos como Dolby Vision y Q, más un sonido envolvente Dolby Atmos, que te da una sensación como si estuvieras en el propio cine en tu casa, ¿no? Sabemos que ahora en Perú también ha incrementado la demanda de ese segmento de gamer, de videojuegos, y es por eso que nuestros televisores OLED son recomendados, cuentan con un tiempo de respuesta de un milisegundo. Quiere decir que el momento que nosotros estemos interactando con el televisor y la consola, va a haber una fluidez, haciendo que la experiencia sea mucho más inmersiva. Y como sabemos, pues próximamente veremos otra vez a nuestro Perú jugar partidos amistosos, entonces también para los amantes del fútbol. Ahí va a estar nuevamente también la hinchada y también va a estar nuevamente esas ganas de querer ver siempre jugar a nuestra selección. Exacto. Por ejemplo, para este segmento que nos gusta mucho el tema de fútbol, tenemos funciones como LED Motion Pro, que vas a poder ver a detalle cada jugada, cada pase de balón. Y se suma a eso que aparte de todo el tema de entretenimiento, queremos también simplificar la vida del usuario. Es muy importante ahora el tema de la fácil navegación a través del Smart TV. Y también se suma a esto la inteligencia artificial. Nosotros tenemos nuestra inteligencia artificial que se llama Think UI, donde el usuario va a poder, por ejemplo, estamos hoy día, queremos saber el clima de Huancayo. Yo le digo a mi televisor solamente con mi lenguaje diario. El clima de Huancayo y el televisor me dice el contenido. Si yo, por ejemplo, o mi hijito está viendo televisión y quiere, por ejemplo, ver sus dibujos animados, puede decir Peppa Pig y el televisor automáticamente me reconoce el contenido. Entonces, la ventaja de esa inteligencia artificial es que el lenguaje que reconoce es algo coloquial del día a día y los va a facilitar porque puede ser un niño. ¿Es una sola voz como en algunas otras marcas que se puede ver? No, pues la voz en ese caso, si somos cinco integrantes de la familia, pueden ser de cada uno y te va a reconocer desde un pequeño hasta un adulto mayor. Ah, muy bien. Eso también para, porque pues en casita también hay muchas personas que tienen los distintos bebés, ¿verdad? Y también coméntanos, por favor, con respecto a los tamaños de las pulgadas que nosotros vamos a poder encontrar y algo muy importante es también saber cuál es la garantía, cuál es el servicio técnico, porque podría llegar a pasar algo y el usuario quiere saber, ¿hay servicio técnico en cada región o cuál es el procedimiento para esto? Sí, nosotros tenemos un servicio técnico a nivel nacional, le brindamos a los usuarios, en este caso dos años de garantía por la compra de los productos y se suma también que vamos a tener lo que son clases de forma gratuita a través de nuestro LD Family Club de forma virtual, donde asesoramos a los clientes todo lo que son los beneficios y características del producto. Pero también cabe destacar otro punto importante en el tema del cuidado de la salud. Nuestros televisores LG OLED tienen una certificación que se llama A-Comfort o Comodidad Ocular, donde por ejemplo la familia puede estar viendo, disfrutando de sus series y películas y no va a tener ese tipo de fatiga o cansancio visual. Y también otro punto importante es el ahorro económico, ¿no? Por ejemplo, puedo estar viendo, maratoneando horas de horas y mi contenido favorito y no voy a tener ese tipo de también consumo de energía, ¿no? Normalmente un televisor, el LG OLED, el consumo casi es 20% menos que un televisor convencional. Entonces, como vemos, tanto en esa tecnología que estamos lanzando para este año 2023, tenemos un entretenimiento completo, el cuidado de tu salud y también el ahorro económico. Claro, y eso es bastante importante también porque muchas veces, pues, en casita no solamente hay un televisor, entonces si se puede ahorrar, mucho mejor. Claro, definitivamente. Y comentanos también, Claudia, nos comentabas que los televisores ya los podemos encontrar desde el día de hoy en todos los centros comerciales, nos podemos encontrar en las distintas tiendas también, que podemos encontrar las distintas pantallas de los televisores LG, pero también porque como muchas veces suele suceder, hay algunas promociones por la web, entonces también podemos realizar los pedidos directamente desde la web del LG. Sí, exacto. Nosotros hemos lanzado desde el año pasado nuestro canal de tienda virtual, donde el consumidor también puede comprarnos directamente a través de nuestra web del LG. Tenemos también ahora que estamos cerca a la campaña del Día del Padre, promociones exclusivas, pero si también queremos comprarnos aquí de forma física, también tenemos, ya estamos a través de nuestros socios estratégicos, los retailers, disponibles toda la línea 2023 de Televisores LG, tanto en las tiendas del centro de la ciudad como las tiendas supermercados o ya sea tiendas departamentales. Claro que sí, entonces de esa manera también podemos estar buscando, mirando y quizás por ahí para el papito también puede ser, ¿por qué no? Un buen regalo. Indícanos, Claudia, por favor, la manera de cómo nos podemos buscarlos en la página web y también por el caso que necesiten de alguna manera acercarse en todas las tiendas, en todos los centros comerciales, ¿verdad? Sí, ya nuestros televisores se encuentran en toda la ciudad de Huancayo, donde tenemos también promotores, donde pueden asesorar en ese caso sobre nuestros productos, sobre toda la gama de televisores que estamos trayendo 2023. Y también adicionalmente, si también desean acceder a mayor información, pueden visitar nuestra página web que es lg.com.pe. Claro que sí, muchas gracias entonces Claudia por habernos visitado el día de hoy, que terminen de pasar una muy linda estadía en la ciudad de Huancayo y seguramente nos vamos a estar viendo con más novedad. Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Entonces ya sobre los seres también pueden buscar el televisor LG que se adecue más a su necesidad. Quizás lo puedan buscar para entretenimiento, para trabajar, para lo que usted guste. Puede confiar en los distintos modelos de los televisores LG.